Brilla la sal Desde la espuma se va La verdad es una sola Pero frotados en las hojas se va La raíz está en la sombra La verdad es una sola Pero volando se las rocas se va La raíz está en la sombra Brilla la sal Desde la espuma se va La verdad es una sola La raíz está en la sombra 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 La raíz está en la sombra